Hoy es domingo, 14 de agosto de 2022, llevándole la comida pues a la mona y el toro Siloe, los dos ejemplares del Museo Popular de Siloe, con la temperatura de 27 grados, estamos con la mona que ya le vamos a dar la comida. Continuamos con la alimentación de la mona y el toro Siloe. El toro está ahí al fondo y la mona la encontramos acá. A ver mona, aquí te vamos a poner tu comida, eso ahí, y verás qué va a hacer con la comida. Hoy domingo, 14 de agosto de 2022, alimentando a la mona de Siloe y al toro. El toro es el que está allá, ya vamos para allá, está allá al pie de ese árbol, hoy la tienen separada. La mona y el toro Siloe te ven en YouTube, en la alimentación de la mona y el toro Siloe. Hoy domingo, 14 de agosto de 2022, en el día número 45 de la pandemia sin emergencia sanitaria. Continúa pues la mona y su alimentación. Hoy domingo, 14 de agosto de 2022, no ha volteado el tarro, normalmente lo voltea. Está oficiosa, sin voltear el tarro, no ha tenido necesidad. Y ahí va comiendo la monita de Siloe, hoy domingo, 14 de agosto de 2022. Así se alimentan las vacas acá en Siloe, sobre todo estas dos, el toro Siloe y la mona, que son los dos templales del Museo Popular de Siloe. Gracias. Gracias. Gracias.